El préstamo interbibliotecario es un servicio que se ofrece al profesorado, investigadores, alumnos y personal administrativo. Consiste en solicitar monografía y artículos de revista que no tenemos en nuestra biblioteca y que queremos consultar. No es un servicio gratuito. Los centros nos cobran por el envío de préstamos y fotocopia. Actualmente, este coste es asumido por la biblioteca, mientras el presupuesto no se vea sobrepasado por la demanda. De ahí la necesidad de que se pidan los documentos realmente necesarios. Antes de pedir un documento, es importante comprobar que no se encuentra en el catálogo de la biblioteca. Si ya lo habéis comprobado, me tendréis que mandar un correo electrónico indicándome los datos bibliográficos del artículo o del libro que queréis. Una vez recibido el documento, os avisaré para que vengáis al despacho de la biblioteca a recogerlo. Es importante recordar que no se pueden pedir números enteros de revista, libros muy antiguos u obras de referencia, como diccionarios, enciclopedias... El préstamo interbibliotecario está limitado a 20 artículos o 20 documentos por alumno y por curso académico. Si tienes cualquier duda, ven a la biblioteca y consultanos.